Bienvenidos a un mundo, donde los sueños se hacen realidad, y la música no tiene límites. Prepárate para ser transportado a una tierra mágica, donde cada beat resuena en tu alma, y cada melodía eleva tus sentidos. Todo está listo para que vivas un gran espectáculo. Damas y caballeros, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!